Amigos de Preservios.com, estamos con el profe Rayas y vamos a ver que nos puede platicar acerca del día sábado en contra de León Profe Rayas, un comentario sobre esto Bueno, va a ser un partido complicado es el clásico del Bajío donde ese partido tiene un atractivo muy especial para tanto la gente de León y la gente de Irapuato y más por lo que ha pasado en el pasado reciente el partido que nosotros fuimos y ganamos allá a León pero esa es una situación que ya quedó en el pasado nosotros tenemos que vivir nuestro presente porque si no vamos a descuidar muy gravemente nuestro futuro los dos equipos llegan bien, los dos equipos llegan calificados pero a nosotros nos interesa mucho sumar los tres puntos que nos den la posibilidad de colocarlos mejor dentro de la tabla general Muy bien, profe Para la presión fresera, ¿alguna recomendación para el día sábado que llene? Bueno, sí, yo espero un estadio lleno, yo espero el apoyo de la gente y espero un comportamiento ejemplar Irapuato se ha manifestado como una afición que apoya somos de los equipos de primera A, somos el que mejor asistencia de gente tiene a los partidos y eso habla muy bien del apoyo de la afición entonces tenemos que mantener la calma independientemente de lo que pase en el partido la afición se debe sentir tranquila de que su equipo va a realizar un esfuerzo extraordinario para poder ganar el partido pero también hay que tomar en cuenta que tenemos partidos mucho más importantes que el partido de León que es en la liguilla donde un mal comportamiento de la gente por arrojar objetos, por arrojar explosivos por caer en situaciones belicosas nos pueden perjudicar y nos pueden perjudicarnos de una manera como vetando el estadio y ahí la verdad el equipo extrañaría mucho el apoyo de la gente por eso es importante que vengan, nos apoyen pero que si su comportamiento sea ejemplar muy bien profe Payas, muchas gracias por la entrevista para profeeros.com muchas gracias a usted